Hola socias y socias, en el día de hoy les voy a mostrar un álbum de mi 18, así que quédense ahí para que vean ¿De tu 18 o qué? De mi 18 año Tu 18 de primavera, tú ¿Y esa patica de Kaisa, Kaila? No, por ahí, el álbum no la pasa Yo dije que no tenía boca y los pies Ay, vete, no los pies como una laigaita ¡Oh my God! ¿Tú bien que es ese? ¿Te parecíamos? Sí Aquí empezamos con la primera Miren que linda ¿Ese es el día de tu cumpleaños, mi loca? Qué linda, miren ¿Ese es el día de yo me bañé? ¡Oh my God! Miren esta Por eso no eres tú, Kaisa, la cusita feita Esa soy yo, loco Aunque tú no lo creas Esa soy yo ¿Pero me vas a ir dando una a una tú? Ah, pero espérate para que la gente me vea bien Miren que linda ¡Oh, oh, oh! Mira esa, mira esa, mira esa ¡Oh my God! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre, mira! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Loca porque me ve mi bicochito! ¡Te va a llorar! ¿Era de mi bicocho? Sí, loco la beida ¡Ay Dios mío, pa! ¡Ay! Seguimos Seguimos ¡Qué hermosa, Kaisa! ¡Era de mi humore! ¡Ay! ¿Vean que eso? ¿Es que era lo que yo soplaba? Una moca, qué bien ¡Era de mi bicocho estaba lleno en el moca en ese estudio! ¡Qué hambre! ¡Me vean esa foto de la moca! ¡Hay una foto que tiene una moca por ahí! ¡Vela ahí, vela ahí, vela ahí! ¡Ah, sí! ¡Vela ahí! ¡Eso es una moca, señor! ¡Miren aquí! ¡Qué sexy! ¡Señor! ¡Miren la familia! ¡La vieja rosa paíta! ¿Por qué que mamá no sale ni a mí? ¡No, mamá es tuya! ¡Mamá no puede salir! ¡No! ¡Me deciden que hay no vayan ustedes! ¡Ya, no, vayan ustedes! ¡Oh! ¡Miren! ¡Y esos dos son tu novio! ¡Ay, sí! ¡Epa! ¡Ey! ¡Qué risa! ¡Sí! ¡Dando dientes! ¡Dando dientes! ¡Dia! ¡Ahí está! ¡Seguimos! ¡Pero eso no le toca el bus! ¡Esta tujita fea va y loca! ¡Ya me vaya ese día! ¡Tú sabes! ¡Ese a dónde me maquillé! ¡Ese! ¡Ah! ¡Miren qué lindos! ¡Aquí están las mujeres! ¡Oh, margada! ¡Wow! ¡Mira mamá! ¡Mira acá por comerse y bicochito! ¡Una hambre que tenía uno ese día! ¡Jesús santísimo! ¡Venga Petronía, señor! ¡Qué bonita! ¡Jajaja! ¡Qué vivo! ¡Oh, margada! ¡Wow! ¡Qué romántico! ¿Tú tienes uno en la mano? Son... Veo el ocho ahí. Ese ocho ahí está feo y viejo y qué? ¿Ese me lo vendían así? Ese fue dado ese ocho. Sí. Yo compré el uno y me dieron el ocho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aví! ¡Claro! ¡Dicho eso es que es una tienda! ¡Miren a Gillo ahí! ¿Quién es ese? ¿Y de la casita de Gillo? ¡Ay, no tengo miedo! ¿Y este, y este? ¿Quién es este, loco? Ese sí es lindo, ¿no? Ese sí es feo, loco. ¿Qué lindo es ese? ¡Wow! Ah, miren, ya qué desencanto te veía yo ahí. ¡No te vayas loca! Voy a salir de eso. No se vayan, mi gente, que tenemos que hacerle un cuento de lo que pasó con esos suéteres. ¿Te acuerdas, te acuerdas? Sí, claro. ¡Cómo olvidar ese día! Miren a la vecina ahí. ¡Epa! ¡Epa! Miren, señoras y señoras. ¡Qué chula! Dando rostro. ¡Oh, margada! ¡Miren esa! ¡Oh, margada! ¡Dice, my friend! ¡Wow! ¡Ah, pues está montando una vaina loca! ¡Ah, está montando una vaina y se cosó un matay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren esta! ¡Oh, margada! ¡Ay, mi amor! ¡Oh, margada! ¡Oh, margada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esta! ¡Y esa de greñero! ¡Miren, mira, mira! ¡Qué pajón! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Igualita! ¡Qué amera loca! ¡Dia! ¡Vaya salón de baile! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Usted no va a ir salón! ¡Ustedes! ¡Las otras fotos pueden arreglar! ¡Ese es real! ¡Dia, si es! ¡Miren qué greñero! ¡Y miren aquí! ¡Esuu! ¡Miren qué linda! ¡Qué linda está esa! ¡Qué hambre! ¡Tiene tu salita! ¡Que dice que está linda! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos ando y son nietos de ese día! ¡Yo no! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me nota! ¡No! ¡Casi nada! ¡Casi nada! ¡Miren eso! ¡Seguimos! ¡Ya, veñase esa foto! ¡Casi es un más trabajo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Cuánto arroz volando! ¡Ve tu mano ahí! ¡Dañó la foto! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira mi sonrisa! ¡No, no, no! ¡Cuánto diente! ¡Más grande que la tuya! ¡Cuánto diente! ¡Está margada! ¡Está linda! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ah, podría ser como cien millones de ropa fue ese día para allá! ¡Oye! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡Ah, no, no! ¡Sí! ¡Oh! ¡Esa está linda! ¡Mira que es esa! ¡Mira que es esa! ¡Ah! ¡Mira ahí! ¡Epa! ¿Qué hay? ¡La familia! ¡Oh! 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 ¡Pio Petronila con la cara de hambre a Jesús! ¡Qué flow! ¡Qué látima tiene petronila! ¡Más hambre tiene petronila ese de mí! ¡Ella me decía! ¡Ay, qué tengo más hambre! ¡Mermi loca! ¡Mira esta! ¡De tapar un regalo! ¡Sí! ¡Pijipo! ¡Nunca supe lo que tenía y regalo! ¡Porque fue allá en el estudio como lo vieron! ¡Y no lo pudiste de tapar! ¡Eso! ¡No! ¡Yo con una emoción cuando haces regalos! ¡Quédate con la curiosidad! ¡De bait! ¡Ya mi loca quiere más! ¡Faita, baita! ¡Faita, baita! ¡Oh! ¡Miren, señoras y señores! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren el pelo, mami! ¡Ah! ¡Qué bajón! ¡Pero mami, me ve que no tiene ni una papita caja! ¡Miren, miren, miren! ¡Ey, caja! ¡Cuántate tu defecto! ¡No estoy lindo, güey! ¡Oigan! ¡Ya! ¡Ya terminamos! ¡Ya es el último! ¡Oh, my God! ¡Hala ahora el cuento antes de irnos de lo que pasó con los suéteres! ¡Ese día yo me fui maquillar! ¡Ajá! ¡Entonces cuando yo llegué! ¿A qué hora era la cita? ¡A las 5! ¡La cita era a las 5! ¡Y cuando yo llegué aquí a la casa! ¡Eran como las 5 y pico! ¡Como las 5 y 10 ya! ¡Sí, que llegaste huyendo! ¡Sí! ¡Y cuando yo llego dije a ponerme mi suéter! ¡Qué suéter! ¿De dónde? ¡Ay! ¡El bendito suéter no aparecía! ¡Nosotros desaybolíamos la casa! ¡Los muebles! ¡Lo boiteamos! ¡Todo! ¡De arriba para abajo pusimos la casa! ¡La cama! ¡Toda la ropa mía! ¡Todo! ¡La lavadora! ¡Yo nunca he visto una cosa así tan grande! ¡Y uno no se esperaba porque era a las 5! ¡Y eran las 5 y 10! ¡Y aquí nos dieron las 6! ¡A las 6 llegamos nosotros! ¡A las 6 llegamos nosotros a las 6 y algo! ¡Cómo es una vergüenza que llegamos! ¡Se te va a caer la casa! Y los suéteres ahí... ¡Señoras, señores! ¡Ustedes no van a creer! ¡Le pasamos por el lado a los suéteres! ¡Más de mil veces! ¡Pero que le poníamos la mano así! ¡Buscando así por el lado! ¡De que son rojos! ¡Y buscábamos donde había rojo! ¡Y no lo veíamos eso! ¡Veíamos todos los rojos menos eso! ¡Y después se cae la perro! ¡Venga acá! ¡Esto no lo revisamos! ¡Pero lo mismo que lo hemos revisado como 50 veces ya! ¡Y ahí entonces él los desahibolió! ¡Y ahí estaban todos los benditos sujetos! ¡No llores, no llores! ¡Esa fue la triste historia de ese día! ¡A eso! ¡Muy triste fue eso! ¡A eso! ¡No llores, no llores! ¡Dile adiós a tu gente! ¡Miren qué linda! ¡Eso es lo único que me va a juitarlesa! ¡Sí! ¡Y no llores!